Dime, mami, cómo es que tú no te acuerdas de algo tan rico Si tú eras la number one, así que dime, mami Cómo es que tú no te acuerdas de algo tan rico Yo te lo voy a recordar Ay, tú te acuerdas, tú te acuerdas Cómo es que tú lo agarrabas Ay, tú te acuerdas, tú te acuerdas La boca te le echabas Ay, tú te acuerdas Cómo lo babeabas En lo rico que tú lo chupabas Hasta la puta tú le mordías Y la leche que le sacabas ¿De qué es que estamos hablando aquí? El biberón, el biberón, el biberón, el biberón Con ese culote yo me caso Que todos los días coma biberes Me encanta su carita y no es la del tigre Llega y dímele a tu tigre Que te liberen que eres mi bebé Que te liberen que eres mi bebé Que te liberen que eres mi bebé Díse de nuevo El biberón, el biberón, el biberón, el biberón El biberón, el biberón, el biberón, el biberón El biberón, el biberón, el biberón Ay, tú te acuerdas cómo lo babeabas En lo rico que tú lo chupabas Saca la puta, tú le mordías, y la leche que le sacabas. Leche, 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 y la leche que le sacabas. Leche, 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 y la leche que le sacabas. Más de carajita le gustaba la botella. Ahora que está grande, de seguro es la más bella. Ayer la vi pasar y le dije que mujerón. Le pregunto si todavía se acuerda del biberón. Ando, sana, matarile, lile, ella es loca con su biberón. Toma mi biberón. A lot of mercy, rasta pará, y Lorda Merci, different styles. A regular, with some peace and love. Rasta pará. Todo el mundo conmigo. El biberón, el biberón, el biberón, el biberón. El biberón, el biberón, el biberón, el biberón. Dicen de nuevo. El biberón, el biberón, el biberón, el biberón, el biberón, el biberón. DJ GOMBI. Este es Giovanni. ¡Gracias!